No temas las flechas Que vuelan de día No temas en la oscuridad No tengas miedo al sonido de guerra La llama no te quemará Pues hay un refugio, una torre de fuerza Para los que claman el nombre de Dios El Shaddai El Shaddai El Shaddai Es quien nos sostiene El Dios que provee Elohai Vida da El es el que cumple y siempre defiende Protege a quienes están En la sombra del Shaddai Hablas una palabra y el sol se detiene Y los ríos se secarán Hay una nube de fuego en la noche Solo esperando tu voz Fiel es tu escudo, tu espada es tu voz Victoria hay para el que clame al Señor El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai Es quien nos sostiene El Dios que provee Elohai Vida da Vida da El es el que cumple y siempre defiende Protege a quienes están En la sombra del Shaddai El 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 Shaddai En la sombra de la Shaduai 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 Shaduai